Pepe Vila le cuesta al estado dominicano cuatro millones de pesos cada dos meses. Pero ese no es el tema. Yo no sé a razón de qué al presidente Luis Abinader se le ocurrió la brillante idea de aceptar que un extranjero fuese la persona responsable de la seguridad ciudadana en nuestro país. Como que si a ese extranjero en verdad le doliese la suerte de cada uno de los dominicanos que sale a las calles en horas laborales o los que incluso un fin de semana pues toman un tiempo de ocio junto a sus amigos y seres queridos. Ahora bien, el asunto aquel de la conversación con Brown, conversación patídica e histórica, y de la cual Pepe Vila debe darle gracias a Dios que a él no se le topó o no le tocó tener esa misma conversación con un Félix Comprés o con un Rafael Percival. Brown ese día estaba de humor. Brown también tiene una familia y caramba, quiere seguir viendo su familia todos los días. Pepe Vila, con una soberbia que convierte con toda seguridad a ese pedazo de carne en un ser estúpido, se le ocurrió hacerle eso a un general, porque ese pedazo de carne llamado Pepe Vila, descendiente o digamos un español como tal, él no vio a un general, él vio a un elemento descendiente de los nativos, los taínos, a los cuales España subyugó. Y que quede claro, Pepe, que no está hablando uno de esos que ve a Cristóbal Colón como un genocida. Yo particularmente muy satisfecho en términos humanos con la herencia ibero-hispánica que discurre en mi ADN cultural. No tengo problemas con eso. Puedo pasar un Nebrija, un Cervantes, un Salvador de Madariaga, etcétera, otros autores españoles. En fin, no tengo el más mínimo inconveniente con eso. Pero sí con ver a un español que entiende que puede ningunear a los generales. Mira, estúpido, Pepe Vila, tú estás vivo porque quien estaba frente a ti era Abraham. Persona bonansible, sosegada, que no fue a Félix Comprés que tú le dijiste eso. Al mayor general, Félix Comprés, que está preso hoy día. Si se lo hubieses dicho a él, no estuvieses vivo. Pero dale gracias a Dios, si eres creyente, que no le dijiste eso al general Percival. ¿Tú sabes quién es el general Percival? Apuesto a que no. Es un individuo que en el año 2016 estaba un día aburrido en su casa. Percival no tenía nada que hacer. Dijo, poño, estaba en su casa rasgándose las gónadas y se dijo, no tengo nada que hacer hoy. Déjame sobrevolar el palacio y no voy a tirar dos o tres bombas porque no me da la bendita gana. Investiga. Ese es Rafael Percival. Si tú le hubieses dicho eso a Percival, tú no estuvieses vivo. La soberbia, imbécil, estúpido, Pepe Vila, buen pedazo de carne, te lleva a eso. Claro, entre un soberbio petulante español y un general dominicano presumiblemente corrupto, según tú dices, yo me quedo con el general, porque de seguro que eres letrado lo suficiente como para conocer históricamente la frase aquella de es mi HDP, o más bien, es un HDP, pero es nuestro HDP, hijo de aquello. Entonces, vamos a aplicarle la misma lógica, porque a mí no me da la bendita gana de tener un español soberbio que habrá que ver cuáles son sus méritos. Google ahí y parece que Pepe Vila ha escrito unos cuantos libros. Ok, no los he leído, pero la soberbia y la petulancia yo solo la soporto cuando es justificada. Por ejemplo, Humberto Eco, cuando en el lanzamiento de la misteriosa llama de la reina loana, en la rueda de prensa del libro, cuando los periodistas van a comenzar a hacerle preguntas al gran erudito italiano, el autor del Nombre de la Rosa, él le hace así. Los periodistas quedan fulminados por el gesto, el ademán de la mano de Humberto Eco, un silencio imperante total. Un minuto después exactamente, Humberto Eco, en el más egregio acto de soberbia, emprendido por erudito alguno en la historia de la humanidad, comienza a preguntarse y responderse él mismo. Cuando se hace todas las tantas preguntas que le da su bendita gana y se hace todas las respuestas que su bendita gana le da, se para de manera abrupta y se va. Pero a Humberto Eco yo se lo soporto, al difunto Humberto Eco yo se lo tolero, porque es un erudito de su bendita madre. Pero a un carajo a la vela, llamado Pepe Vila, que yo no sé cuáles son sus méritos y que tengo que dudar de ellos, porque con lo primero que se vende es con la soberbia. Porque usted puede ser soberbio, pero también puede tener tacto. Y usted puede comenzar vendiéndose como, ok, tipo bonansible, y después demuestra qué tan soberbio es. Pero este pedazo de carne, llamado Pepe Vila, que no sabemos cuáles son sus méritos, más allá de que lo envió la ONU, ojo con eso, ¿eh? Sabrá Dios el bendito experimento social que se está haciendo en República Dominicana. Todo porque Luis Abinader cometió el desatino de decir al inicio de su gobierno que República Dominicana iba a coger todo y cuanto, digamos, dictaminase la ONU. Y ahí, tomándole la palabra al presidente, nos mandaron a Pepe Vila. Habría que ver si nos mandaron, atención producción, si nos mandaron a Pepe Vila haciendo el mismo ejercicio que hizo la corona española cuando Fernando e Isabel, los reyes católicos, le vaciaron supuestamente las cárceles o lo que era el equivalente a una cárcel en la que era entonces y metieron en esas naves todos los retrasados mentales y la escoria avida y por haber de España. ¿Acaso fue ese el mismo ejercicio que hicieron con Pepe Vila y nos mandaron lo peor de España una vez más? Yo hubiera querido que ustedes escucharan esa conversación y cuando Brown le dijo, Brown le dijo a él, entonces usted cree que yo soy un muchacho y Pepe Vila le dice, sí, tú eres un muchacho. Yo hubiera querido que tú le hubieras dicho eso a Rafael Percival. Si hubieses quedado vivo después de lo hubieses lamentado. Pepe Vila, pedazo de carne. De ahí no paso, ganas no me faltan, pero tengo que respetar los oídos de mi audiencia. Ahora bien, ¿usted cree acaso que es conveniente para nuestro país tener a este señor supervisando temas inherentes a la seguridad local? Señores, el sentido común dicta que la respuesta es un no tajano. ¿Sabrá Dios a razón de que Luis Abinader tuvo que aceptar eso? ¿Y por qué la soberbia de este hombre? Miren, a este señor, cuidado, si estamos ante una versión 3.0 de Rasputin. Rasputin, aquel personaje que agarró a los romanos y hizo todo cuanto quiso con ellos. Se metió a Alejandro II en el bolsillo, hizo de todo en la corte de los romanos. Cuidado si Pepe Vila se está metiendo al presidente en un bolsillo. Ojo con eso. Cuidado si Pepe Vila es al menos en temas de seguridad la persona más poderosa del país y el que decide. Cuidado si Tein es actualmente una mera marioneta. A mí me advirtieron de esto. Me dijeron, no te metas con Pepe Vila. Y yo de maldad hice el video principal. Porque este comentario estaba como tema, digamos, complementario de un capítulo anterior. Pero lo quise hacer. Yo no me siento bien como dominicano sabiendo que un pedazo de carne llamado Pepe Vila, que ahora estoy sospechando que es el Rasputin del país, y si es el Rasputin le hace un poco la historia de Rasputin para que usted sepa todo lo que hizo Rasputin en la corte rusa. Todo lo que hizo, aunque Rasputin no terminó bien. Pero me queda claro que Pepe Vila, antes de terminar mal, cogerá un avión y dejará que el actual presidente se hunda en el fango. Se hunda en el fango. Pepe Vila cobra cuatro millones de pesos cada dos meses, según dice Pedro Jiménez. Pero a mí no me molesta eso. A mí lo que en verdad me molesta es que este señor ande por ahí sintiendo que él puede hablarle como le dé su bendita gana a un general. Porque si él entiende y o siente que puede hablarle como le dé su bendita gana a un general, entonces, ergo, ese señor de cara a cualquier otro dominicano con el cual se tope por ahí, no tendrá freno. Y ya la época de la conquista pasó. La época de la conquista pasó, señores, hace más de 500 años. O sea que nosotros actualmente no tenemos por qué aguantarle M a España. A mi querida madre patria. Así que le dicen, culturalmente hablando. Pero no tenemos por qué aguantarle M. Tu país, Pepe Vila, actualmente es un país saturado de caos social porque estúpidamente abrazaron el discurso exportado de Estados Unidos de la justicia social. Y lo ha hiperbolizado a un punto tal que ya los hombres españoles no quieren hacer coro en buen dominicano con las españolas. Por temor a que los acusen de acoso, intento de aquello. Tienen que firmar un papelito. Pero antes que firmar el papelito por consentimiento, prefieren irse y buscar una extranjera. A ese nivel de lo insulso está llegando tu querida España. Nosotros por ahora, por ahora, no hemos llegado a ese nivel. Pepe Vila, ¿será acaso hizo el Rasputín de República Dominicana? Investíguense ustedes todas las diabluras que hizo Rasputín. Ah, Pepe, hay unas... Esto te vas a enterar ahora. Espérate. Espérate. Mira, hay un par de grabaciones más por ahí, hijo mío. No solamente fuera de Brown. No solamente fuera de Brown. Tu soberbia te llevó a pensar que en este país había indios. Yo espero que al menos ese golpe, yo no espero nada, te haya hecho entrar un poco en razón o en pedazo de carne. perfecto. imagen que la